Buena clase jugador Perlomán, me tocó hacer alcanza pelota y verlo con él y la verdad que va a ser muy lindo volver a compartir una cancha con él y con esta camiseta de poder tratar de hacer algo que sea muy positivo para el club creo que entendemos el mismo fútbol, tenemos la misma idea de jugar, no hay ningún hobby pero bueno, lógicamente que acá somos 11 y creo que jugar los 11 porque estos se ganan en equipo no se gana con dos jugadores y con uno, al contrario tenemos que tener los 11.000 efectivos que es claro que Boca tiene que hacer el café ni se te ocurra ir a darle una mano le pegó el llamado de Boca, que nunca llegó porque nunca corrió y de repente apareció el llamado, pero no era el que él quería, sino el de Mauri el dirigente de fútbol que pierde una elección en su club tiene que su equipo pierda hasta que tanto él no vuelva a ser dirigente comunidad de YouTube, ¿cómo andan? el placer de saludarlos podría ser un video facilongo, tranquilo en el cual diga Gago es casi técnico de Boca, está todo bien, ya va a firmar podríamos repasar cómo le gusta jugar al entrenador de Boca, que lo vamos a hacer pero quiero ir más allá y en este video vamos a hablar de cómo Gago está llegando a Boca por qué Gago y si había otro nombre en carpeta antes de comenzar el desarrollo del video te invito como siempre a que le pongas like a que te suscribas y a que actives la campanita y me sigas que constantemente estamos subiendo contenido para que lo puedas disfrutar cuando empezó esta semana luego de la renuncia del entrenador de Boca el día sábado yo rápidamente descarté la danza de nombres que comenzaba qué sé yo, hasta Navarro Montoya se candidatió en F90 para ser el próximo técnico de Boca pero yo le fui claro que el técnico de Boca estaba entre dos personas entre Guillermo Barros Esqueloto y Fernando Gago tengo información para desarrollar acerca de por qué Guillermo Barros Esqueloto no termina llegando a Boca que es mentira que en realidad sí hubo contacto entre personas allegadas a Riquelme y a Guillermo y por qué si Gago Gago es un técnico que tiene una convicción ofensiva que busca e interpreta que para sus equipos es necesario jugar bien al balón que para sufrir menos hay que tener mayor cantidad de tiempo a la pelota y alguna de esas cosas se pudo deslumbrar en su Racing a su primer Racing le peleó mano a mano el campeonato a Boca que se lo termina ganando Hugo Ibarra recordemos con el penal fallado por parte de Galván y en aquellos momentos también uno podía observar a la distancia que aparte de las buenas intenciones que tenía Fernando Gago era un técnico muy caprichoso que se roscaba con nombres como Romero como Oroz durante los tiempos que estuvo en Racing que Racing muchas veces ganaba los partidos fáciles pero que en el momento que tenía que demostrar que estaba para algo más siempre algo le faltaba terminó renunciando como una rata aquel día que Carlos Tevez Tevez le ganó siendo técnico independiente a Racing en el cilindro y que Gago le renuncia al vicepresidente y se fue como una rata y se tuvo que quedar en el estadio por la cantidad de desmanes que se habían armado Gago es el mismo que fue parte del descenso del Docivia en la segunda división del fútbol argentino aquel equipo importante en la ciudad de Barre Plata pero yo entiendo la línea de Riquelme Riquelme está buscando un entrenador que trate de tener un buen juego una buena idea clara que es defender y atacar con la pelota su técnico favorito era Diego Martínez que así jugaba su Tigre así jugaba su Huracán era un muchacho que conocía los que hoy están en la primera división de Boca porque los había tenido en distintas categorías infantiles y en la ida de Martínez creo yo quien puede continuar eso quien hasta lo pueda hacer mejor quien tiene un poco más de espaldas es el mismísimo Fernando Gago que hoy se encuentra en México y yo la verdad el tema del fútbol mexicano y lo tomo es una liga muy menor es una liga donde no la considero en las grandes es una liga donde hay muchísimo más dinero no la considero muchachos ellos comen torta de jamón nosotros asado no la considero pero si quiero dejar en claro que me parece que la decisión de que Fernando Gago sea el entrenador de Boca y lo digo hoy y no me gusta hablar con el diario del lunes es errada es errada es un muchacho que tiene un ego impresionante que es muy caprichoso que es esos entrenadores que muere con las botas puestas que quiere marcar que tiene personalidad y a veces que el cambio que el momento de los partidos van demandando otra cosa y no sabe leer no sabe escuchar ya demostró el Racing que para un equipo grande no está no le da a pesar de haber estado muy cerca en una primera estancia yo los dos campeonatos que ganó ganando la Boca son copas de leche que no las contemplo yo creo que Boca tuvo que haber ido a buscar de verdad a un tipo que tenga el liderazgo como para ser técnico de Boca que tenga la convicción que tenga la presencia entiendo que Gago es un poco más de nombre que Diego Martínez entiendo que Gago tiene una historia con Boca entiendo que Gago fue parte fundamental como jugador del equipo de Alfio Basile que ganó absolutamente todo que jugó en el Real Madrid que jugó con Riquelme y que se supieron entender es más vamos a empezar a poner partes esto decía Gago en el año 2013 cuando se juntaba con Román cuando juntos un tiempito jugaron en Boca decía que miraban el fútbol igual dámelo bueno me hacía el jugador de Román me tocó hacer alcanza pelota y verlo con él y la verdad que va a ser muy lindo volver a compartir una cancha con él y me hace la cancha de Boca con esta camiseta de poder tratar de hacer algo que sea muy positivo para el club pero entendemos el mismo fútbol tenemos la misma idea de jugar en el mismo formato pero bueno lógicamente que acá somos 11 y tenemos que jugar los 11 porque eso se gana en el equipo no se gana con dos jugadores y con uno al contrario tenemos que tener los 11 con el mismo objetivo que es claro que Boca tiene el trato de estar en la fin ahí estaban las palabras entonces de Gago en conferencia de prensa siendo jugador de Boca hablando de que veían el fútbol de una manera similar a como la ve Román no son grandes amigos pero sí se tienen un respeto fueron jugadores de selección y compañeros en la misma muchísimo tiempo la carrera de Gago aún recién está comenzando como entrenador creo que puede tener un gran futuro o no depende de él pero hasta el momento no tiene el currículum como para llegar a Boca pero Boca necesita una imagen amigable una imagen cercana y Gago un poco de eso le da es un técnico que en los medios hegemónicos de comunicación cae bien hoy si ponés la tele ponés cualquier medio está mostrando una charla de Gago con los jugadores de Chivas hablando de liderazgo de cómo se viste de cómo entrena tiene otro porte es verdad tiene otro porte es un tipo más serio que el técnico que tenía Boca pero al establishment le cae mucho mejor Fernando Gago que Martínez y está buscando también con esta decisión me parece buscar otro tipo de entrenador dame esa charla de cómo Gago le habla al jugador quiero que el hincha de Boca se empiece a cebar un poquito a ver cómo es Gago la intimidad le voy a ser sincero totalmente le voy a ser sincero totalmente pero necesito 50 minutos de juego y de intensidad de juego y de intensidad ¿de qué? de que si me vienen a presionar si me vienen a presionar pónganlo a correr tienen que correr tienen que correr tenemos lateral y tenemos lateral tenemos a los tres acá en esta disposición que empiecen a correr ¿de acuerdo? chicos 50 minutos de más intensidad de más juego quiero finalizar el partido lo quiero finalizar no quiero estar con los huevos hasta acá dale vayan a gustar bueno insisto a mí no me va a mover un pelo un técnico que huapee y les hable de fuerte a los jugadores del Chivas lo quiero ver acá insisto el Racing empezó muy bien se empezó a caer no supo manejar los líderes tuvo problemas con Cardona tuvo problemas con Becchio con su sobrepeso y que Becchio estaba con la mujer con la hija de Blanco que estaba con Lisandro Martínez con Lisandro López antes no supo llevar a vivir esa situación el mundo Racing que es súper histérico se lo fue comiendo no hay una buena imagen de Gagon Racing que es la última imagen en el fútbol argentino y en Adocibi comenzó muy joven es un hijo pródigo de la casa quiere y ama boca y tendrá la oportunidad por otra parte también quería hablar en esta reacción donde tranquilamente podría no meterme en Quirombo acerca de la política en Boca y acerca de los manejos que han tenido en Boca Macri es un tipo que sigue siendo muy cercano a la mayoría de la camada de los jugadores que ganaron todo en Boca el Pato Bondanzieri el Flaco Schiavi el Vasco Arrobarrena Sebastián Bataglia Diego Caña Carlos Tevez Guillermo Barros Esqueloto Martín Palermo y hoy me levanté y enseguida tenía el celular explotado con unas palabras que dijo Pablo Arraga en Radio 10 quiero compartírselas a todos ustedes y quiero que juntos reaccionemos a esto vos en la caja de los comentarios y yo acá cara a cara con vos y tengo información para contarte Guillermo estuvo cerca de Boca a ver que dijo Pablo Arraga en Radio 10 dámelo hoy están todos diciendo que Guillermo no va a ser el técnico de Boca porque puso un montón de condiciones no quiero hablar con este no quiero hablar con el otro no quiero hablar con aqué no quiero esto no quiero lo otro pero si yo voy no quiero que entre nadie al vestuario y yo voy no quiero que este este esto no quiero porque yo quiero esto quiero lo otro lo cierto es que ahí nadie lo llamó no no hubo llamado pero si hubo un llamado fuera de Boca si hubo un llamado si hubo un llamado en el momento en que Guillermo hacía este filtrar a través de muchos aquellos que llamaban por teléfono a él a su hermano y hablaban para buscar información muy bien decía no si 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 me llaman por supuesto quiere su revancha necesita su revancha para sacarse esa mochila de encima no estaría mal de repente le sonó el teléfono pensando que era por ejemplo que llevaría el sac Riquelme habrá pensado me llamó agacha la cabeza Riquelme y me llamó al fin después de tanto peneta me llamó claro y del otro lado una voz que aparece y le dice escuchame una cosa ni se te ocurra ¿cómo? ni se te ocurra ni se te ocurra ir a Boca si te llega a llamar ni se te ocurra ir a darle una mano o sea que él esperó muchos llamas esperó el llamado esperó el llamado de su gran jefe sería esperó el llamado de Boca que nunca llegó porque nunca corrió el teléfono sonó eran muchos periodistas y de repente apareció el llamado pero no era el que él quería sino el de Mauri epa epa ni se te ocurra bueno les voy a confesar que hablé con Pablo después de semejantes palabras que dijo que le dejó claro que recibió un llamado Guillermo Barros Esqueroto por parte de Mauricio Macri y le prohibió que vaya a Boca a dar una mano le prohibió y yo la información que es mía y me hago cargo que tengo es que un allegado a Juan Román Riquelme había llamado a alguien muy cercano del entorno de Guillermo consultando si tenía ganas de venir a Boca este allegado de parte de Guillermo volvió más tarde con un mensaje en otra llamada donde le dijo que en principio sí recordemos que Guillermo no se metió a jugar con la política no jugó para Macri se mantuvo un margen pero Guillermo dejó en claro que la única manera que tenía de ser técnico de Boca es que el Consejo del Fútbol no exista más es que la relación entre Riquelme y Guillermo sea tú a tú presidente a técnico no quería intermediarios no quería a Cassini no quería a Bermúdez no quería a Serna y no quería el Chelo Delgado esto no cayó también en el riñón de Román y sus allegados y fue por eso que se cortó esa ida y vuelta y otro nombre que interesaba a la altura de Guillermo no es que es una opción B. Gago era justamente Fernando Gago quien no tiene ningún problema con el Consejo del Fútbol no tiene nada que objetar pero obviamente no tiene la misma espalda que tiene Guillermo Boca Guillermo fue el último técnico que hizo jugar bien a Boca fue el último técnico que hizo que el hincha se sienta representado consiguió campeonatos compitió a nivel internacional obviamente tiene marcado a fuego que es la cara de la derrota en Madrid en el año 2018 donde River se consagró campeón de América sobre Boca es la cara de la derrota también de Mendoza de las tres finales que jugaron entre River y Boca dos ganó River y el técnico era Guillermo y del otro lado está Gallardo pero es tan claro que no gustó que Guillermo le quiera poner los puntos o marcar la cancha a Riquelme y cuando sobrevoló un poquito que había contactos que había sondeos entre Guillermo y Riquelme y esto lo tengo chequeado y afirmo la información del señor Radaga Mauricio Macri tomó el teléfono el expresidente de todos los argentinos el ex jefe de gobierno dos veces de la ciudad de Buenos Aires el exitoso empresario y expresidente de Boca y le dejó en claro a Guillermo que no puede ir a Boca en la gestión Riquelme no le preguntó no lo analizó se lo prohibió Guillermo es empleado de Macri lo fue lo es y lo será Palermo es empleado de Macri lo fue lo es y lo será y así toda esta danza de nombres que te fui diciendo que son cercanos a Macri que jugaron para Andrés Ibarra y la política nacional porque un ex presidente de la nación se mete a jugar en un club mancha el momento del club esto le hace mal a Boca y Macri quiere el mal de Boca para poder volver porque en tres años él o algún muñequito de torta va a poner para tratar de quedarse con Boca entonces yo quiero que a Román le vaya bárbaro no soy de Boca pero quiero que a Román le vaya bárbaro para que se pueda desterrar el macrismo porque si el macrismo aparece en Boca como estar independiente como casi está en Racing el fútbol argentino está perdido el fútbol argentino será totalmente privado y será más fácil es por eso mi batalla y me da un poco de tristeza que un tipo como Guillermo Barros Esqueloto que ha demostrado tener un carácter tremendo que ha mostrado su vocación de entrenador que fue un gran futbolista muy importante muy importante en la historia de Boca no tenga poder de resolución ante tamaño llamado y puesta a punto no lo tiene tiene que hacer caso y callarse la boca porque Macri se siente creador de todos estos muchachos y Riquelme el outsider el rebelde es quien se reveló al poder y quien volvió a poner su idolatría arriba de la mesa la estatua el póster todo para sacarlo del club al tipo que puso Angelisi y que Angelisi por 8 años se reventó la guita del club trayendo un montón de refuerzos diciendo que te encargue de sacar el pasaje que el otro se encargaba a él y que Boca iba a volver a Japón y fracasó y River se empoderó y creció durante toda la etapa de Angelisi por eso también destacó este muy mal año de Riquelme en Boca que es el primero que tiene como presidente que los 4 años anteriores le han ido muy bien como dice hoy de vuelta Román tiene el poder Román eligió a Gago Gago tendrá que ver si este plantel es competitivo yo creo que hay que echar a 15 profesionales o un poco menos Romero ya no puede jugar en Boca Figal ya no puede jugar en Boca Marcos Rojo ya no está para Boca Fabra hace tiempo se tuvo que haber ido de Boca Medina se quiere ir de Boca abrir las puertas que se vaya Paul Fernández se quiere ir de Boca y se va a ir libre Gary Medel me parece un refuerzo totalmente un mamarracho Ramírez se tiene que ir de Boca hace un montón que Juan Ramírez se encuentra dentro de Boca Hanson se tiene que ir de Boca un refuerzo que no rindió nunca nombre 9 Javi García se tiene que ir de Boca también y si me buscas encuentro los otros 5 estoy seguro que los encuentro Boca tiene que cambiar para bien y tiene que crecer Boca tiene que tener un plantel con 20 profesionales y 10 pries del club pero bueno estas son las novedades Gago está a punto de ser el técnico de Boca quería también poner arriba de la mesa las bombas que tiró la daga a la mañana que uno averiguó y esa bomba va acompañada de información que no te lo contó absolutamente nadie y que no lo van a decir y que por el momento el establishment está hablando de que a Boca está por llegar Guardiola ¿si? y yo te doy mi opinión para mí no está la altura de Boca te lo digo antes para mí a Gago no le dio Racing menos le va a dar en Boca pero me puedo equivocar así también hablé antes Diego Martínez así también hablé antes de Almirón así también hablé antes de Bataglia de Ibarra de Miguel Ángel Ruso porque me gusta hablar y contar sensaciones yo no soy un brujo soy un futbolero igual que vos y según lo que veo me informo y analizo opino suscríbete al canal activa la campanita seguime que constantemente estamos subiendo contenido acá para que lo puedas disfrutar saca la mano de ahí no se das botón y aprieta el botón que estés bien partícula chau Gracias.